Aquí estamos en el otro aviario repartiendo la pasta a huevo. Este es el aviario de canto. Donde ellos aprenden la canción para este año. Una canción que ya está grabada, preconcebida, tú sabes. Son sonidos de diferentes pájaros silvestres. Entonces ellos le incorporan, a lo que ya ellos saben hacer, le incorporan sonidos nuevos de otras aves. El canario, el timbrado español, tiene una gran capacidad de aprendizaje, modifica lo que oye y lo adapta a su manera. Es un pájaro muy avanzado, genéticamente muy avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!